Música Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos Cómo no acordarme de ti, de qué manera olvidarte, si todo me recuerda a ti, en todas partes, estás tú Si en una rosa estás, sin nada respirar estás, cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar Si besando la cruz estás, rezando una oración estás, cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar Si te clavaste, aquí en mi corazón, y de amor, has llenado mi alma Y tu sangre corre por mis venas, y mi sangre me hace estremecer Y contigo Música Música Amor, 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 ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú Si en una rosa estás, si en cada respirar estás ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la luz estás, si en cada respirar estás ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una rosa estás, si en cada respirar estás ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la luz estás, si en cada respirar estás Cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar